Ante los requerimientos de ajuste en las fechas del calendario escolar 2020 y la situación sanitaria que enfrenta el sistema educativo costarricense en el presente curso lectivo, el Ministerio de Educación Pública emitió una serie de alineamientos para la ampliación de plazos y desarrolló el proceso de matrícula del próximo curso lectivo. El periodo estará habilitado el 1 al 17 de diciembre y se realizará mediante la aplicación de procedimientos tecnológicos o tradicionales, de acuerdo con los recursos disponibles en cada institución educativa y las posibilidades de cada familia. Las familias, según sus condiciones, tendrán a disposición opciones presenciales o tecnológicas para realizar el trámite en apego a la virtualidad o el distanciamiento físico, según sea el caso. Esto es muy importante porque las familias tienen que saber, y los adultos que estudian, que el proceso de matrícula este año será del 1 de diciembre al 17 de diciembre. La consigna es que nadie se quede atrás. Hemos habilitado diferentes procesos de matrícula. Los señores y señoras directores de centros educativos pueden optar por diferentes modelos. Por ejemplo, la elaboración de la matrícula en línea por correo electrónico o formulario digital. La elaboración de la matrícula por medio de llamada telefónica con cita de entrega de los requerimientos necesarios. Y la habilitación de la matrícula presencial a la hora de recoger los alimentos en el centro educativo con cita y con una coordinación necesaria para que no haya ningún tipo de contagio. La consigna es que nadie se quede atrás. Queremos recibir a todos los niños y jóvenes el próximo año y adultos que estudian y poder planificar el curso lectivo 2021 sabiendo que tenemos ya a muchos estudiantes llenos de emoción y esperanzados en tener un ciclo lectivo lleno de calidad y de entusiasmo para estudiar y aprender. El proceso se realizará atendiendo todas las disposiciones sanitarias vigentes y aplica en todos los niveles de preescolar, primaria y secundaria en las modalidades académica y técnica. Los centros educativos pueden aplicar distintos mecanismos ya sea mediante correo electrónico del centro educativo, habilitación de formularios digitales para remitir datos relevantes presencialmente con cita previa o con llamadas telefónicas. Las direcciones regionales de educación y las direcciones de centros educativos informarán a su comunidad educativa los medios y sistemas que utilizarán para llevar a cabo el proceso. La recepción de documentos en físico se realizará aprovechando los procesos de entrega de alimentos u otras citas que establezcan los centros educativos.